Muy buena, ahí. Tiene que ser de frente. El mío descuelga mucho, pero un coche normal no sube. Dale, dale pa'lante. Hasta delante de todo está el mío. Pégalo bien, eh. ¡Lisa manda y no tú anda! Muy buena. Hasta delante de todo. Pegárnos bien al mío. Pegárnos mucho. Voy, voy afloje, afloje. Ahí está. Voy aquí. Muy buena, floja, floja. ya sale, afloja, muy buena están en diagonal VJ manda VJ manda hacia mí, hacia mí, ya sale, hacia mí, ya sale ayudando al coche, muy buena VJ manda Nissan manda, payaso ¿A dónde vas sin móviles? ¡Hombre! Dos grabando Anda, Pedro, de vacaciones te vas ¡Hay que bajar más aire! Que hoy está el Monte Bravo No, no, no hay tanta Pero vete para adelante, hasta adelante Aprovecha el sitio Aprovecha el sitio, mamón Toyotero de los cojones Es tarra del carajo Dale para adelante ¡Franclober manda! No me mojes, maricón ¡Franclo! ¡Qué puta, espasa! ¿Qué tal la ruta? ¡Franclo! ¡Pus la madre! ¡Dale! 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 Sí, el dedo Puf, a tope ¿Y el Jeep? ¿Qué Jeep? ¿Qué Jeep? No Súbete a algún coche ¿Oíste? Súbete al de Mario Súbete ahí a ese coche Tenía que llevar más agua Pero bueno, lo bonito es hacerlo con otra corriente Allí hay más agua que la otra vez Sí, pero aún así hay poca Pero esto se está poniendo más guapo todavía No, cada vez está más fácil, antes había más corte Sí, al pasar, cuando se deja de pasar El río nada Y cuando se pasa, se vuelve a hacer el vadeo Que hubo toda la vida, el natural Rubicón manda y no tu puta banda Ahí viene, Edu Edu, tú por allí Da, dale RD28 y Trepador mandan Y no su puta banda de payasos A dos kilos, manda huevos Luego le bajas El Nobel y Lavane El Nobel Ahí cayó el muelle Ahí cayó el muelle En el medio y medio Me cago en su puta madre Por los huevos el agua Me ha llegado Aquí joder Así más o menos ahí te hago Sí, sí Pero me lo llevaba por los huevos a mí Cuando cayó el muelle ¡Venga, María! ¡Voca ese GR! Vienes arriba, muy fácil Te da igual No pasa nada, ¿eh? Hay alternativas Con la punta al nado ¡Venga, seguimos!